Y nos ayudó mucho la gran respuesta que tuvimos ayer en los cuatro puntos que vacunamos, obviamente concentrándose más la respuesta favorable en dos municipios como fue Cuernavaca y en Cuautla, donde hubo una gran respuesta de la población de 30 y más. Y ya acompañado con lo que vacunamos en Jutepec, Sosocotla, los reclusorios y el grupo de empresas que nos tocó en esta ocasión, ayer aplicamos más de 47 mil 100 dosis, lo que nos llevó ya en la suma total hasta el día de ayer por la noche a un millón mil 663 dosis aplicadas en el estado de Morelos, que equivale ya al 50% de la población susceptible de vacunar mayor de 18 años que de un millón 400 mil. De esos llevamos ya más de 700 mil morelenses, con al menos una dosis, que corresponde a más del 50%, y de ese grupo tenemos ya cerca de 400 mil con esquema completo, que corresponde por arriba del 26% de la población vacunable. No hay una diferencia, es complicado medirlo, lo que en forma de percepción puedo decir es que hubo mejor respuesta de la década de 30 a 39 en el estado que en 40 y 49, pero curiosamente, estando tan cercanos Jutepec y Cuernavaca, prácticamente es un mismo municipio, hubo mucho mejor respuesta en la población de Cuernavaca que en Jutepec. En Cuernavaca estamos teniendo una respuesta por arriba del 80%, en tanto en Jutepec, alrededor del 70%. De hecho, en algunos puntos de Jutepec, debido a la baja afluencia el día de ayer, estuvieron vacunando de 18 y más, porque para nosotros lo importante, uno, es vacunar, y preferimos que se vacune a que nos regresen la vacuna. El compromiso nacional es que el 100% de la población por arriba de 18 años, al menos en su primera dosis, tiene que estar vacunado en octubre, a finales de octubre. Sin embargo, si a nosotros nos proveen la vacuna, nosotros a estas alturas, todos los de 40 y más ya están vacunados en el estado. En cuanto a 30, a 39, llevamos 23 municipios de los 36, nos faltan 13. Esos 13 son Azochapa, Nayala, Emiliano Zapata, Jojutla, Puente de Isla, Temisco, Tepalcingo, Tepoztlán, Tlayacapan, Xochitlpec, Yautepec, Yecapistla y Zacatepec. Es decir, los más grandes ya le avanzamos. Si a nosotros nos prevén la vacuna para la próxima semana, estaríamos concluyendo prácticamente al terminar julio con los de 30 y más. Lo que estaríamos en probabilidad, obviamente en esa escala, si la vacuna llega de las farmacéuticas con las que tenemos contrato a la Coordinación Nacional, la Coordinación Nacional nos podrá proveer la vacuna. Estaríamos iniciando con este grupo en agosto, pero... De 18 a 29. Sí, pero es una probabilidad, porque hay circunstancias, ya lo hemos vivido, aunque la Coordinación Nacional tiene contratos muy específicos, las empresas han tenido problemas por la proveeduría, porque es un conflicto internacional. Lo estamos viendo en el país que está generando las Olimpiadas, pues nosotros vamos mucho más adelantados que ellos en la vacunación. Bien, tal vez lo más complicado es cuando en el proceso de aprendizaje, al inicio se nos aglomeraban las personas, o teníamos al inicio gente que iba desde tres días antes a apartar sus lugares. Eso fue lo más complicado. Hoy en día, con la estrategia de aplicarlo en orden alfabético, de exigir comprobante de domicilio, estos problemas se han eliminado. La gente llega temprano y se vacuna rápido, y la gente que llega a las 12 se vacuna en dos horas, cuando mucho. Eso es lo que nosotros hemos encontrado. Eso es lo más complejo. O de repente que nuestro inventario está en ceros, porque además nuestro inventario tiene que estar en ceros, pero la angustia de que las compañías internacionales no estén mandando vacuna, y que de repente nos podamos quedar sin vacuna. Afortunadamente, hasta ahorita no ha sido así. Hemos llegado al borderline, al límite, pero finalmente nos llega la vacuna, y yo espero que nos siga llegando, porque ahorita, pues estoy informando que la vacuna que nos dieron para aplicarla la próxima semana, ya la aplicamos en esta semana. ¿Por la demanda también? No, porque tenemos capacidad de respuesta, y porque queremos adelantarnos. ¿Cuántas brigadas funcionan al mismo tiempo en Morelos, en cursos de vacunación, digamos? Depende de la cantidad de vacunas que tengamos. En este momento tenemos alrededor de 60 células de vacunación. En este momento, en el estado de Morelos, de acuerdo al estado, tenemos alrededor de unas 800 personas trabajando al unísono, aplicando hoy vacunas. Y estoy hablando desde personal de salud, de la Secretaría de Salud, del Issste, del Seguro Social, de la propia Sedena. Y luego, los compañeros servidores de la nación, que son los de la Secretaría de Bienestar, y luego los voluntarios, porque, por ejemplo, estamos vacunando en la UAM, y hay un grupo de voluntarios, desde los maestros, los profesores, los alumnos que han participado. Y si vamos a los ayuntamientos, los ayuntamientos, la gran mayoría, y aquí reconozco, han sido protagonistas en forma muy positiva. Salvo un ayuntamiento, que no voy a decir el nombre, no tiene caso, nos ha ocasionado problemas, pero el resto va ahí con su personal, pero además con sus recursos económicos, ellos nos ponen toldos, sillas, y nos han apoyado mucho al programa. Los municipios se han integrado también a la brigada, y con muchísimo personal. Así que, finalmente, la cifra que estoy comentando, es una cifra aproximada, seguramente me quedo por debajo, porque en realidad es más, porque también hay que hablar de los elementos que están cuidando, el tránsito de las policías viales, de las policías municipales. Incluso toda la participación de empresarios, destaca la propiedad de que grupos empresarios se organizan, para vacunados arremiados, de pronto, y ellos organizan el proceso de convocatoria, digamos, a sus instalaciones, para que allí se facilite también a los meseros, a los trabajadores del sector servicios. Este es algo que detonamos en Morelos, y ahora ya se aplica a nivel nacional, porque nos estábamos concentrando exclusivamente en los municipios, pero los centros de trabajo, sea de la iniciativa pública, sea de la iniciativa privada, manufactura, servicio, son grupos, son lugares donde se concentran grupos importantes de personas, y si existiera, o hubiese, y a lo mejor ya hubo un brote en ese lugar, no es un lugar que se va a quedar en el municipio, se va a diseminar a muchos municipios, porque los que van a trabajar a CIVAC, pues son de Cuernavaca, de Jutepex, de Temisco, de Zapata, de todos lados. Y otra cosa muy importante, mantenemos en activo a la planta productiva, a la economía. Entonces aquí hubo un esfuerzo muy importante, tanto de los patrones, como de los líderes sindicales, de las organizaciones sindicales, y en conjunto los dos cooperaron, y el proceso es muy bonito, nosotros lo hemos supervisado, ellos citan a los trabajadores, a los grupos de trabajadores, en diferentes horarios, de tal manera que no se aglomeran, y su proceso lo realizan prácticamente sentados, en instalaciones muy cómodas, en algunos casos hasta con aire acondicionado, y tratan muy bien a nuestros brigadistas. Entonces es un proceso muy seguro, en este momento nosotros ya llevamos 400 empresas e instituciones vacunadas en el estado de Morelo, que son alrededor de 16 mil trabajadores, tanto del sector privado como público, con los que hemos trabajado. La semaforización no está en nuestra competencia, pero sí está en nuestra competencia, también la obligación de la atención a la salud, como titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, que hemos tenido una gran participación. Hace dos semanas teníamos 12 pacientes, y normalmente teníamos hasta menos, incluso en el estado de Morelos, de COVID, por COVID, solamente 12 pacientes, y de ahí no pasábamos, más bien la tendencia era salir a bajar. El día de hoy tenemos 38 pacientes hospitalizados, ya tuvimos que abrir otra vez un piso en el Hospital General Regional, número 1, el piso 11, ya lo abrimos, y estamos valorando, de acuerdo a la respuesta, en abrir nuevamente Zacatepec. Zacatepec ya no teníamos atención COVID. ¿Esto habla de que hay un repunte, como ya se ha informado a nivel nacional? Hay un repunte, por supuesto que hay un repunte, hay un incremento de contagios, el incremento de contagios lleva de la mano un incremento en las hospitalizaciones, el incremento de hospitalizaciones lleva de la mano aumento de casos de gravedad, y el incremento de los casos de gravedad, casos de muerte. Entonces, es importante mantener las medidas de seguridad. El escudo de la salud, como lo ha mencionado, el Estado de Morelos, es una iniciativa muy acertada del Estado de Morelos, pero es muy importante romper la cadena de transmisión. Y romperla significa cuidar siempre la distancia, uso permanente de cubrebocas. El cubrebocas nos da una gran seguridad, higiene de manos, todo lo que ya sabemos. Por favor, tómenlo con seriedad, por ustedes, por su familia, por la sociedad. Todos los virus, todas las bacterias, todos los seres, todas las razas, evolucionan y van cambiando genéticamente. Lo mismo ocurre con los virus. Iniciamos con un virus que identificamos, ahora ya van cambiando. Pero finalmente es coronavirus. Y las medidas generales para coronavirus son las mismas. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos teniendo en este momento? Sí estamos teniendo un aumento en los contagios, pero no estamos teniendo la misma cantidad de hospitalizaciones que en la etapa anterior, ni la misma cantidad de casos graves ni muertes. Esto habla que sin lugar a dudas la vacuna está influyendo en que no aumenten los casos de gravedad. De ahí la importancia de las vacunas. Eso es muy, muy importante porque el cuerpo ya reconoce. A lo mejor ya el cuerpo desarrolla anticuerpos contra Juan Pérez González. Pero Juan Pérez González evolucionó a Juan Pérez Gómez. Entonces son primos. Se parecen. El cuerpo ya tiene resistencia. Ya tiene mucha resistencia. Que se vacunen. Que se vacunen.